Esto es un estreno en exclusiva de 90 segundos de la comunidad de canciones intensivas. Cogí desfilar, cogí una silla y me senté pensando y programando el futuro de nosotros. Y hablando y adivinando y planeando. Mientras que el amor se fue olvidando. Mientras que el amor se fue olvidando. Mientras que el amor se fue olvidando. Recuerdo a la deriva, no aprobé, matemáticas de amor. Calculándonos la vida, nada fue como la supuse yo. Quizás no lo hicimos tan mal, quizás no lo hicimos tan mal. Te enseñó a vivir y quizás no lo hicimos tan mal, quizás no lo hicimos tan mal. Te enseñó a vivir. Quizás no lo hicimos tan mal.